Himnos cristianos, en luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, os presentamos un nuevo espacio, un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros, himnos cristianos, hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios, para adorarle a Él en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que adore. Himnos cristianos, en luz en la mañana, tu canal cristiano de radiodifusión, una voz de salvación, a tu corazón, que Dios os bendiga a través de este programa. Himnos cristianos, la merced de nuestro Padre. La historia detrás del himno La merced de nuestro Padre, es un faro en alta mar, Él nos cuida y nos protege, con las luces al brillar. Mantened el faro ardiendo, arrojad su luz al mar, que sin autas pereciendo, los podréis así salvar. Reina noche de pecado, ruge airada negra mar, almas hay que van buscando, esas luces de alta mar. Ten tu lámpara encendida, que en la tempestad habrá, algún náufrago que está perdido, y tu luz le salvará. Philip Paul Bliss, cantante evangelista americano, nació en Pensilvania el 9 de julio de 1838 y murió en Ohio el 29 de diciembre de 1876. Philip pasó la mayor parte de su juventud en Pensilvania y hasta que tuvo 16 años, trabajó en una granja y un aserradero que se las arregló para obtener suficiente conocimiento para enseñar en escuelas en Nueva York y Pensilvania. En la escuela de canto del señor Towner, en Tobanda, Pensilvania, y en la Academia Normal de Música, en Geneseo, Nueva York, recibió algo de preparación musical. El 1 de junio de 1859, se casó con su amada Lucy, de una familia de cantantes. Comenzó su carrera profesional enseñando música en el condado de Bradford, Pensilvania, por dos dólares la tarde y el mantenimiento. El contacto con el compositor y editor George Frederick Ruth, desembocó en su asociación con la firma de Ruth y Cady, en Chicago, hacia 1865, y durante casi 10 años viajó por Illinois dirigiendo convenciones musicales y dando conciertos. Formaba parte del coro de la primera iglesia congregacional de Chicago, supervisando su escuela dominical y siendo frecuente solista en reuniones religiosas. Su ignario, El Encanto, en 1871, le hizo popular como compositor musical para la escuela dominical. Luego publicó El Árbor de la Canción, en 1872, El Sol Brilla, en 1873, y La Alegría, en 1873 también. Dwight Lyman Mewdy y el señor Whittle le persuadieron para que hiciera obra evangelizadora y durante 1874 a 1876 viajó por el oeste y el sur. En 1874, con Aire David Senke, compuso Gospel Songs. De los 60.000 dólares que ganó, dio considerable parte para proyectos caritativos y evangelizadores. El descarrilamiento del tren donde viajaba en Astabula acabó con su carrera. Aunque sobrevivió al accidente, buscó a su esposa que había quedado atrapada, pereciendo ambos. Bliss hizo una gran contribución al éxito de Mewdy y otros evangelistas, insuflando el aliento de vida en las reuniones de las iglesias. Sus himnos eran entendidos y cantados por las congregaciones y su melodía, nota marcial, alegría y esperanza, producían el resultado deseado. Por lo general, Philip Bliss escribía sus himnos después de alguna predicación inspirado por algún versículo o historia que escuchaba en el mensaje. En una de las reuniones de Mewdy, en América, relató la historia de un naufragio en una noche oscura y tempestuosa, cuando no se veía ni una estrella. El barco se estaba aproximando al puerto de Cleveland, con un piloto al mando. El capitán, notando que solo había una luz, conforme se acercaban, dio un faro, preguntó al piloto si estaba seguro de que era el puerto de Cleveland, porque deberían estar ardiendo otras luces en la boca del puerto. El piloto contestó que estaba seguro, a lo que el capitán replicó. ¿Dónde están las luces de abajo? Se han apagado, señor, contestó el piloto. ¿Entonces podrás llegar al puerto? Preguntó el capitán, a lo cual respondió el piloto. Tenemos que llegar, señor, o perecer. Con valor el viejo, pilotó la nave hacia el puerto seguro. Pero ahí, en la oscuridad de la boca del puerto, perdió el canal. El barco golpeó sobre las rocas, y en las aguas, tormentosas, se perdieron muchas vidas. Entonces Mewdy hizo su llamado a la audiencia. Hermanos, el maestro tendrá cuidado del gran faro. Cuidemos nosotros de mantener ardiendo las luces de abajo. Entre los oyentes del señor Mewdy, aquella noche estaba el señor Philip Paul Bliss, el bien conocido escritor de himnos. Y la impactante historia, enseguida le sugirió uno de los himnos más populares. La merced de nuestro padre. La merced de nuestro padre Es un faro en su brillar Él nos cuida y nos protege Con las luces de alta mar Mantened el faro ardiendo Arrojad su luz al mar Ves que hay almas pereciendo Las podréis así salvar Las podréis así salvar Mantened el faro ardiendo Arrojad su luz al mar Ves que hay almas pereciendo Las podréis así salvar Reina noche de pecado Reina noche de pecado Ruge airada negra mar Almas hay que van buscando Esas luces de alta mar Ten tu lámpara Ten tu lámpara encendida Ten tu lámpara encendida Que en la tempestad Sabrá Algún náufrago perdido Y tu luz lo salvará Ten tu lámpara encendida Que en la tempestad Sabrá Algún náufrago perdido Y tu luz lo salvará Algún náufrago perdido Y tu luz lo salvará Y tu luz lo salvará